La secretaria general del PP Vasco, Nerea Llanos, ha mostrado su apoyo a la plataforma Ayudas Más Justas y ha asegurado que sus peticiones no van en contra de la renta de garantía de ingresos, sino que según ha precisado su objetivo es que la solidaridad vaya unida a la justicia. Llanos, acompañada del presidente del PP en Vizcaya, Antón Damborenei, del secretario general de los populares vizcaínos, Javier Ruiz, ha visitado este miércoles la carpa montada por la plataforma ciudadana Ayudas Más Justas en Sestao para reunir firmas. Según ha explicado Llanos, la petición de que la solidaridad vaya unida con la justicia es algo que el PP lleva demandando desde hace mucho tiempo. Y lo lleva pidiendo porque ha recogido un sentir de mucha gente en la calle que es absolutamente solidaria, que quiere que las personas que no tienen medios suficientes para vivir exista un sistema que les permita estas prestaciones, pero que también demanda, junto con esta solidaridad, que haya justicia. Es decir, que las prestaciones lleguen realmente a quien lo necesite. En esta plataforma lo que hace es precisamente eso, recoger el sentir de la calle, el sentir de muchos ciudadanos que lo que venían demandando es precisamente eso, que el sistema funcione, que el sistema llegue a quien de verdad lo necesita, pero que no haya abusos ni haya injusticia. Por eso, desde el Partido Popular estamos apoyando las peticiones de esta plataforma. Animamos a todos los ciudadanos a que firmen, a que con su firma muestren un apoyo a una iniciativa que yo creo que, como decía, la sociedad vasca viene demandando desde hace muchísimo tiempo. Y que además las peticiones de esta plataforma están claras. Por mucho que hayan personas que quieran decir que es en contra de la RGI, no. Es para hacer un sistema de renta de garantía de ingresos que llegue a quien en este momento no llega, que no cometa abusos, que no se cometan abusos, y que realmente suponga una solidaridad acompañada de justicia.